o lo que pasa aquí con una parte de más de crash bandicoot trilogy y bueno nos toca el infierno sobre la tierra o al menos en este videojuego joder qué mapa de verdad intento un millón es que ya no sé iba diciendo el número sobre todo para hacerme gracia y yo cuando lo editarás es decir joder llevas tantos cuantos y de verdad te juro que ya no me acuerdo de cuántos intentos te llevo ya es que no me acuerdo tío es que he muerto ya con tantas tonterías ya en este mapa cago en la leche merche eso sí lo bueno es que hemos pulido hemos hemos pulido algunas cositas algunos tramos del mapa los hemos pulido pasa que macho no consigo pasar de la mitad y lo que me preocupa es que el final del mapa yo lo recuerdo mucho más difícil bueno estos aún van despacito el problema son los que el tercero el tercero va demasiado rápido está hecho esto está hecho por chatán no me jodas porque bueno bueno es verdad que lo repito muchas veces bueno es que ya lo repito muchas veces tío pero bueno estamos consiguiendo la gema roja ya sabéis que para no para conseguir la gema roja no hay que morir así que es un poco peñacete esto pero bueno lo que es lo que toca hay que coger todas y cada una de las cajas incluyendo la de los bonuses los buenos que podemos morir que no pasa nada y visto lo visto tampoco parece que estén escondidas las cajas tampoco he llegado al final como para llegar a decir eso a lo mejor hay alguna parte que dices hostia a lo mejor me tendría que haber callado la puta boca fijísimo con la suerte que tengo fijísimo esta parte y esta parte es que es horrible a ver no pasa nada no te anticipes por favor no te anticipes que luego han pasado han pasado cosas han pasado cosas y no tienen que volverse a repetir esas cosas hombre de dios lo que me preocupa también son las vidas que están bajando peligrosamente mucho y bueno no te creas no tengo tan o sea no han bajado tantas tantas vale ahora salto cortito salto cortito salto cortito salto cortito uy vale este es el problema estas van súper rápido tío vale rápido salto cortito salto cortito salto cortito salto cortito salto cortito madre de dios que tremenda por una que tengo a ver que aún no aún no ha terminado lo peligroso chicos que es lo peor y no mueras no vaya a ser lo que sí que me gustaría que hubiera habido un botón de reinicio sinceramente eso de tener que salir al mapa y volver a entrar no me gusta nada debo decir que otras veces lo he dicho lo he dicho un pelín un pelín más cabreado vale bien estos ascensores tío es que son horribles son putamente horribles porque es que hay alguno por favor sustos no sustos no que estoy frágil que estoy frágil joder aquí los científicos yo los recuerdo más temibles yo los recuerdo súper temibles que cojones si tiraban el frasco que un poco más y lo joder lo tiro yo hasta hasta con más ganas lo tiro yo por ti me lo tira la cara quieres que me lo tire la cara uuuh es fácil es fácil eh timear esto está está cuadrado esto está cuadradísimo para que para que fluya para que fluya eh para que fluya 76 vidas joder por un momento también claro por el momento que he dicho joder me han bajado mucho las vidas yo lo que he pensado ha sido guau tendré 50 ya jajaja llevo ya aquí un buen rato eh las cosas como son y esta es la más si esta es la que más lejos he llegado con diferencia jajaja va a salir mal si es que no me acuerdo ni como es el puto bonus tío hablando del bonus hablando del bonus y se asoma por la esquina sabes como eras cacho cabrón es que te recuerdo también muy difícil el problema es que en el en el original es que se tiende a decir el 1 pero en el original no hay que hacer estas partes tío las cajas no cuentan vale ay y ahora le hemos liado le hemos liado un poco o no 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 lo hemos liado no lo hemos liado tremenda sacada no creas la madre que de puto marillo pero por qué no te agarras con esas putitosas garras que tienes pedazo de cabronazo me tienes hasta las narices ya eh de que te escurras todo el rato es que no es ni medio normal joder es que el problema es la parte del final voy a probar una cosa porque es que es que no puede no puede ser desde abajo no puede ser porque ya confirmadísimo de que de que no 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 tira no funciona esto no fluye pero ahora debería de funcionar es que a ver ahí esto era la clave hijos de la grandísima buena madre que os trajo al mundo la madre que lo parió ese era el ay dios medio hora para hacer esto y ahora morir de un golpe ya verás por favor no eh no estoy preparado yo para estas cosas eh no estoy preparado yo para estas cosas tío que luego para que me preguntan para que los vídeos duran tan poquito nos ha jodido macho pero tú como quieres que haga 30 minutos de esto si yo termino de hacer 10 minutos de gameplay que es una hora grabando y no siempre vale y me quiero puto morir me cago en la leche tío hay uff desde que descubrí eso gozada eh no muero tío no muero es mucho más fácil bueno vale vale el final el final madre de dios el final con cuidado no con cuidado ya esta no pasa nada no hay problemas lo va por culo oh la puta primera jajajaja ay Dios mio esto si que ha sido un mal parto eh esto si que ha sido un mal parto joder Dios mio a ver lo bueno es que ahora podemos desbloquear dos mapas bueno las gemas de dos mapas Que por cierto esta parte creo que va a ser bastante larga Porque el mapa No lo he recordado yo tan largo, pero joder Ha sido bastante largo, pero ya los otros Sabiendo como son, son bastante Larguetes, sobre todo el native Fortress, es bastante Bastante larguilla, la verdad Largo que empieza sin pan Me lo he pasado A ver, ¿dónde está el Roat? Ay Dios, es que Encima se ve un buen rato, ¿sabes? Porque hasta que Crash llega a la otra Al otro puerto, no se cambia el nombre Pues no lo he visto, maravilloso ¿Se acordáis de este mapa, no? Bien, divertido, ¿eh? Madre mía, y largo, como él solo también Claro, no vamos a hacer No vamos a hacer la agonía cortita ¿Eh? Es que lo llevo súper mal, tío Es que Crash, tío, te juro por Dios Que es que te tengo delante y te escupo en la cara Te escupo en la cara Es que no tengo Llegas a un punto que te lo digo de verdad, ¿eh? Te desquicia Porque no sabes No sabes si el sato lo has hecho bien o lo has hecho mal Y es algo que Incluyes tú Pero al mismo tiempo no influyes Y toca mucho los wibis De verdad, a mí En lo personal me están tocando un poco los huevos Menos mal que luego el 2 y el 3 son Yo los recuerdo perfectos Ah, espérate Que cuando lleguemos Espérate No, pero es que este Este es bastante Jesúsito Dame paciencia Jesúsito Dame paciencia Porque si no voy a terminar Matando a gente Sí, sinceramente, ¿eh? Podría hacer una recopilación de la de veces que me muerto Deslizándome por alguna plataforma, ¿eh? Creo que da para un vídeo de 10 horas Madre de Dios, tío Vale, bien 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 Uf Ay, joder Que creía que me iba a tomar por culo las cosas claras Y el café en espresso Vale, aquí está la primera Son dos partes con gema roja Esta me acuerdo Me acuerdo así de repilón, ¿eh? Que tenía su intríngulis Porque había que hacer una serie de cosas Ah, vale, sí Ya me acuerdo, ya me acuerdo Había que detonar esto aquí Para que apareciese en el otro lado Poder detonarlo Que te saliera la caja de madera Poder saltar al montoncito este de en medio Eh, eso no ha explotado aún Bueno No sé, no sé cómo se explota esa ¡Ah, con el Aku! Claro Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Y si voy a... ¡Ay, qué gilipollas soy! ¿Qué podía haber saltado encima? Ay, bueno A ver Venga, si total me van a quitar el Aku igualmente O sea, me voy a escurrir entre dos tablones Y se me lo van a quitar así ¿Qué más da? No, sinceramente me habría venido bien Sobre todo para los Pumbas mágicos Porque si hay alguno más ¿Qué me da a mí que no? Ah, pues Ah, pues Espérate tú, ¿eh? Espérate tú Bueno, en un momento hemos recuperado las vidas, chaval Y aún nos queda la de Native Fortress Que me acuerdo que había un trozo Que había un montón de vidas Nos vamos a poner hasta las trancas, chicos ¡Hasta las trancas! Ay, cómo era el bonus en este mapa Normalmente la de Taurino Jaunin, ¿no? ¿Se llama Jaunin la tía? ¡La waifu! Es mucho mejor La waifu No suelen ser niveles muy difíciles Así que Esperemos por Dios Nada, si Al verlo dos segundos Ah, coño, este Joder Además, como para no Como para no acordarse uno Pero claro Hasta que no los veo Yo de verdad que no me acuerdo cómo son Y muchas de las veces Empiezan todos igual Así que hasta que no avance un poquito Es como Ah, coño, si es este ¿Qué recuerdos, tronco? Cosas como estas Antes me costaban Años completar Yo, de verdad, ¿eh? Este juego Me costó Casi un año pasármelo de pequeño ¿Qué cojones? Me costó casi un año También hay que decir que Piqué un poquito tarde Las cosas Algunas cosas, ¿vale? Algunas mecánicas Algunas cositas Que se hacen mucho más fáciles Haciéndolas de una forma ¿Eh? Y por tu cabezonería Pues tiras por medio Vale, bien A la plataforma No me gustan Cómo se ven las gemas ahora, tío Eso de que sean medio roca Y Mira, aquí también Es marca con Con manzanitas Qué cosa más rara, tío Vale Ahí Vale Vale Crash La madre que te parió Tronco A ver si A ver si no me escurro otra vez Me cago en la puta Es que encima Llegando ya al final, ¿eh? Es que este ser Este es lo peor Que luego hay que volver Eso es lo peor ¡Anda! ¿What? ¿Cómo que hay un portal ahí? No, 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 no Si yo recuerdo que había que volver ¿Sabéis lo que pasa? Es que como empiezo a ver cambios Ahora hay una tesitura Ahora no sé si es cambio O es un crasio mental ¿Sabes? El rollo que no me acuerdo del todo Horrible De verdad que es horrible esto Yo recuerdo que había que volver hacia atrás Había que volver hacia atrás Y meterse en el portal ¡Hostia! Me gusta ese cambio, ¿eh? Pues nada Vamos otra vez Me cago en la leche Me... No es que... No es que haya... Me haya dejado alguna caja, ¿vale? Es que sencillamente Me va a hacer borrón y cuenta nueva Porque... ¡Ay, Dios mío! Me atasca... No sé Me atasca demasiado en un punto, tío Horrible Horrible Voy confiado Ese es el problema Voy confiado y... ¡Ah! Y cuesta tan poquito Cuesta tan poquito Que lo hago con un plis Tiene un plas Plis plas ¿Te imaginas? Y ya directamente estoy en el final del mapa Es que... Es verdad Que me pedís plis plas aquí Y yo... A ver Bonitos Que sois muy bonitos ¿Cómo queréis que haga un plis plas? Si no sé cuándo voy a cortar Y cuándo voy a volver Esto... Esto se lo dejo para el caras del futuro Cuando ve conveniente Él vuelve Es así Él y yo nos entendemos Incluso hay veces Que le dejo mensajitos Al del futuro Literal, ¿eh? ¡Ay! ¡Hostia! ¡Hijo de perra! ¡Que te dieron! ¡Hijo de peta! ¡Que te dieron! ¡Hala! ¡Tira tu papo saco! ¡Coño! ¿Qué problemas da ese... Ese antes amado? Por ejemplo Es muy puto Es que yo no sé Yo no sé por qué ponéis enemigos en el camino Con lo guay que sería no tener enemigos Ni trampas Vas saltando por ahí Tranquilo Ahí ya está Y llegas hasta el final ¡Hijo de la gran... Mira Es que de verdad, ¿eh? ¿Qué les pasa a estos putos enemigos? Bueno, a este le pasa que no llega hasta el fondo Es una trampa en sí mismo, tío Quería que se terminaba Ese fogonazo quería que era el que se terminaba Nadie se escarraba el culo Lo que te digo Ya, me da igual la vida Si lo que te digo Si las hemos recuperado enseguida Aunque las vamos a perder enseguida Eso también os lo digo, ¿eh? ¡Ay! Puto mono de mierda Es que hasta que no se vaya para el otro lado Un paso, tío Que la lía muchísimo el puto mono Ah, el bonus, ¿eh? Es verdad Joder, yo creía que estaba en la parte de arriba Vale, muy sencillito, ¿eh? Este bonus También se nota que, bueno Pues son los primeros mapas Tampoco le pide mucho Aunque bueno Lo difícil se podría decir Que es eso de ahí arriba Pero Ni eso, tronco Ni eso Adiós, waifu Hasta luego Es que el mapa encima Es súper fácil, tío Pero de verdad Me complica tanto la vida Que ha sido como Repite, tío Repite Repite, vale ¡Ay! 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 Pero sobre todo por confiarme Voy muy confiado Claro, me metes en un mapa Durante media hora ¡Oh! Más Eh... Para conseguir una puñetera gema de... ¡Mierda! ¡Oh! No puedo con estas partes, ¿eh? Te lo digo en serio ¡Oh! Que todo dependa En un traspié Si te vas a tomar por culo En fin Vale, vamos a romper esta caja Y vamos a ir por el muro Que os acordáis que me lo dijisteis Que había un truco aquí Para atajar un... Bueno, gran parte del mapa Atajarlo Porque no atajas todo Esta está la mitad Un poco más Vale, a ver ¡Ay! ¡Coño! ¡Eh! 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 ¡Pero cómo te bajas! ¡Y no sube! ¡A la madre que te parió! ¡Otrax! ¿Qué cojones? Si aún estaban andando Sobre la plataforma A ver Si no hay un traspiés ahora Vale, con tranquilidad Con tiempo Tenemos tiempo de sobra Menos ahora No ha habido traspiés raros La madre que los trajo Yo juraría Que estaba encima De la plataforma Pero no sé A lo mejor he visto ¡Ay! 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 Es que el problema Es que me distraigo yo mismo Es que ese es el problema Tío El mapa es súper sencillo Siguiendo una serie de pautas Es dificilísimo que te maten Pero si vas un poco cagaprisas Pues la lías Cosa que Hace que las reliquias No me apetezcan mucho Pero bueno Es para el 100% Así que tocará hacerlas ¡Ay! ¡Qué poco me gustan las gemas, tío! ¡Te lo juro! Hostia, cierto Que esta parte era de salta, salta ¡Uy! ¡Las nubes! ¡Es verdad! Hombre, aquí se ven bastante mejor las nubes ¿Eh? Bastante mejor Vale, ahí Ahí Y esto para adentro Bastante sencillo ¿Y esa gema? No recuerdo muy bien ¿Qué haces esa gema? Había más parte de esto Yo recuerdo que eran estas campas Un poco más, ¿no? Ah, no, espérate Será para volver ¡Qué locura! ¡Para volver! ¿Sabéis lo peligroso que era volver a bajar? Sobre todo porque te tenías que tirar a ciegas Te tenías que tirar por el hueco Y luego tírate Y la de veces que te escurrías por el hueco de abajo Por el huequecito, ¿sabes? Te quedaba... ¡Joder! Te dejaban... Una cara de tonto, tío ¡Hostia! Son cambios que... ¿Cómo decirlo? Son cambios necesarios, ¿eh? Sobre todo Alguno... Alguno que otro El de las manzanas es necesario Tío, no me jodas Que por cierto Están en el original Pero no en este mapa En los del templo, sí Pero en estos no En estos no estaba la manzana Era como que te lo tenías que medio imaginar Pero claro Hay partes como tal que... Que... Coño A ver ¿Qué pasa aquí? ¿Sabes? En plan... ¿Están o no estaban antes? Y lo he comprobado en un momento Como he tenido que repetir ¿Qué más va a cortar? De 3 minutos que 5 Ahí ¡Ahí! ¡A la primera! Y encima 99 vidas ¡Toma! ¡Ole! 19 ya, chaval ¡Para más! Pero soy lo peor Que ahora nos toca la peor parte del juego En esa sí que voy a mirar En esa sí que probablemente voy a mirar mi guía Porque yo... No es que recuerde que sean mapas difíciles Que también lo son Sino que recuerdo que son mapas con cosas muy escondidas Entonces, lo que no voy a hacer es un mapa ultra difícil Para dejarme una caja que no me acuerdo ¿Sabes? Total, que es una tontería Porque estoy haciendo esto para agilizar más que nada Porque... Parar 10 minutos a mirar un vídeo O por dos Al caras gordo del pasado Madre mía Buah, pedazo de guiatuber de éxito Es buenísimo, ¿eh? Ese hombre Es que es buenísimo Y está buenísimo Madre mía Nada, chicos Corto aquí Y nos vemos al siguiente Chao Chao Chao